3, 2, 1 Seguimos aquí con la configuración del Hewlett Packard ProBook 430G3 El portátil que estamos utilizando ahorita, el portátil de pruebas Entonces, como ven al fondo, tenemos el ratoncito de XFCE Voy a abrir aquí el emulador de terminal y damos un NeoFetch Ya tengo una primera instalación con Gen2Linux Gen2Linux que tiene el kernel 6.6.47 Con entorno de escritorio XFCE 4.18 En el Intel i5 de sexta generación Voy a dar aquí un LSBLK Gen2Linux lo tengo instalado en el disco SDB de 447GB Pero voy a hacer una instalación adicional en el disco SDA que es de 894GB Así que empezamos sin más detalles, sin más dilaciones Insertamos, ya tengo aquí una memoria que creé con... ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? ¿No se ve? Aquí una memoria con Ventoy y dentro tengo una imagen de Alpine Linux Y la imagen ISO que estoy utilizando es... Di aquí Downloads y estoy utilizando la versión Extended Extended X86-64 Versión de Alpine Linux dice 3.20.2 Lanzada el 22 de julio de 2024 Versión 3.20.2 Ya la tenemos aquí en... En una memoria USB Aquí está con Ventoy Empezamos la instalación Le vamos a dar aquí reiniciar Cerrar sesión Reiniciar Y aquí damos F9 Insistentemente F9 para que arrancar desde... Desde la USB F9, F9 Aquí la segunda línea Un segundo La segunda línea dice Keystone DT Micro Duo Esta es la memoria USB Nuevamente tenemos memorias y discos marca Keystone No estamos patrocinados Pero esa es la marca que usamos Y aquí la primera línea dice Alpine Extended 3.20.2 X86-64 Damos Enter Y otro Enter Y ahí está arrancando Booteando Linux LTS Dice allá Ok, de nuevo la calidad de este video No va a ser la mejor Porque estamos haciendo la instalación En un equipo real Una instalación física Pero la idea como tal es Probar el desempeño O comparar estas dos distribuciones Alpine Linux versus Gentoo Linux Ok, ahí está arrancando la versión en vivo Dice OpenRC 0.54 Arrancando el kernel 6.6.41 Y aquí tenemos Localhost Login Entonces para empezar la instalación Debemos escribir Root R-W-O-T Root Y no tenemos que escribir Ningún password Ahí estamos en la versión en vivo Para empezar la instalación Debemos escribir Setup Setup Guión medio Aunque el guión medio Como está Empieza el teclado en inglés El guión medio Queda al lado del cero Setup Guión medio Y luego escribimos Alpine A-L-T-I-N-E Setup Guión medio Alpine Y estoy describiendo Lo que estoy tecleando Porque alguien dijo Que no era suficientemente Descriptivo Ok Lo primero que tenemos que hacer Es configurar el keymap O la configuración de teclado Nosotros estamos con un teclado en español Así que aquí escribimos E-S Y Enter Y de nuevo Aquí escribimos Otro E-S Para que la configuración de teclado Sea español Español Sin ninguna otra variante Ni catalán Ni board jack Ni ninguna Ok Perfecto Ahora El siguiente punto es Configurar el nombre Del hostname O el nombre del equipo Aquí entre paréntesis cuadrado Dice Local host Vamos a ponerle Que es Alpine El equipo Se va a llamar Alpine Y Enter Ok Y ahí Detectó la Conexión Que tenemos Por cable de red Conexión directa Por cable Dice ETH0 Y entre paréntesis cuadrado Dice ETH0 Ahí solamente Damos Enter Y nuevamente Otro Enter Para configurar O para que se configure La dirección de red Por DHCP Y aquí dice Desea hacer una configuración Manual adicional A la De red A la red Alguna Configuración adicional En la red Está marcado Entre paréntesis La N de no Solamente Damos Enter En este momento Son las Dos y veinte De la tarde Hoy es Cuatro de septiembre De dos mil veinticuatro Ok Lo primero es Modificar El password De root Aquí vamos a escribir Un password Sencillo Dice que es Un password Malo Pero aún así Lo acepta Perfecto Sigue a configurar La zona horaria Time zone Así que nosotros Estamos Entre paréntesis Si solo damos Enter Se configuraría La hora UTC Pero aquí tenemos Que escribir América América La primera Con mayúscula Y Enter Y luego aparecen Las ciudades O capitales De América Nosotros estamos En Bogotá Escribimos B O G O T A Bogotá Ok Perfecto Ahora dice Que si necesitamos Configurar un proxy Esto no lo necesitamos Entonces Damos Enter Para que diga No Ninguno Ok Sigue aquí Que si desea Que se configure Un cliente NTP Y entre paréntesis Ahí es Entre Corchetes cuadrados Dice Crony Seguimos Seguimos Con ese Enter Ok El siguiente Punto Es seleccionar El mirror Los mirrors De APK Supuestamente Deberíamos Seleccionar Con la F El más rápido O con la S Mostrar la lista De los mirrors Pero Ahí entre paréntesis Está un 1 Entonces Solamente Dando Enter Se va a configurar El mirror Número 1 No queremos saber Cual es Simplemente Queremos Utilizar El número 1 Si necesitan Verificar Algo más Podrían utilizar La F La S La R La E O la C Cualquiera de estas opciones En fin Ahora sigue La configuración Del usuario Dice Desea configurar Un usuario Y hay que Ingresar El nombre Del usuario Y está Entre paréntesis El no NO Es decir Si doy Enter No se va a configurar Un usuario Y quedaríamos Solamente con el root En cambio Aquí le vamos a decir Que si No hay que escribir Yes Ese fue el primer error Que recuerdo haber cometido No hay que escribir Yes Porque entonces El login Del usuario Va a ser Yes Hay que escribir Es El nombre Del usuario Ahí está Bien pequeño Y ahora si El nombre Completo Del usuario Esto se admite Espacios Y en mayúsculas Y minúsculas Y ahora Vamos a escribir El password De nuestro usuario De nuevo Demasiado Debil Ese password Pero si lo acepta Ok Pregunta aquí Que si desea Configurar una clave De SSH Damos Enter Porque no la tenemos Y pregunta Que si deseamos Un server SSH Le decimos que si O si lo necesitamos Y por defecto Está Open SSH Que es el que se utiliza siempre Open SSH Ok Perfecto Ahora sigue Aquí dice La instalación Y nos muestra Los dos discos Que tenemos disponibles Recordemos que tenemos El disco SDA Y el disco SDB El disco SDA Dice 960 gigas Y el SDB 480 gigas Vamos a hacer La instalación En el disco SDA El de mayor tamaño Porque el disco SDB Ya tiene Gentoo Linux Entonces Aquí tenemos que escribir SDA S minúscula DA Y Enter Estamos seguros Por el tamaño Yo estoy seguro Que ese es el correcto Ok Perfecto Y ahora sigue El tipo de instalación Que queremos hacer Para instalar Alpine Linux En un disco duro El tipo de instalación Que debemos utilizar Es la primera Que dice SIS Es la más sencilla De cualquier forma Aquí le voy a dar El signo de interrogación Como para que nos muestre Todas las opciones Ahí está Pueden detener el video Y leer Que significa SIS Data Encriptado Hay un modo LVM Con el modo SIS SIS Va a quedar De las particiones Tipo XT4 Es el que he utilizado Es el más sencillo Y va a ser Muy similar A lo que tenemos En Gentoo Linux Entonces Aquí nuevamente Escribimos SYS SIS 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 Y Enter De la versión De la versión Mínima De Alpine Linux Y esto Normalmente Es súper rápido Súper rápido Son las 2.26 Esto no demora Más de un minuto Vamos a dar Enter 3.2.1. Enter Ahí está Particionando Instalando Observen Que aquí Creo Una partición MKFS .fat Dice Ya va en el 43 55% Esto está A velocidad Normal Así de rápido Se instala Alpine Linux Por supuesto Una versión Mínima De Alpine Linux Ahora Hacemos un Reinicio Y vamos a Instalar XFCE Ahora dice Que está Creando El Iniram FS Y ya Terminamos Ahora Son las 0.2.27 Un minuto Tal vez Nos demoramos Instalación Completa Por favor Reinicie Entonces No vamos a Reiniciar Vamos a darle Un power off Power off Apagamos El equipo Y ahora Si Retiramos La USB Esta instalación Lleva Más o menos O la explicación Que he dado Lleva unos 16 minutos Retiramos USB USB Fuera Y arrancamos De nuevo Estamos Instalando Alpine Linux En las Tinieblas De nuevo El logo De la marca Hewlett Packard Y ahí Ah bueno En este momento Arrancó El Group De Gentoo Linux Este que está Aquí No es el que Necesitamos Vamos a dar De nuevo Control Alt Suprimir Y aquí Damos F9 Nuevamente Y aquí Debería Arrancar Este Segundo Que dice UEFI Keystone SA 400 960 Gigas Ahí ya Deberíamos Arrancar Con Alpine Linux Ahí está Ese si es el Group de Alpine Linux Ahí está Arrancando Tenemos OpenRC 0.54 Ahí está El kernel 6.6.49 Vamos a hacer Una configuración Adicional Para instalar XFCE El Alpine Login Decimos Roots Y nuestro Password Entonces Tenemos Una instalación Nueva Ah bueno Algo adicional Es que En Alpine Linux No hay Por defecto No se No se Tiene El Comando Sudo Si Si doy Un Bueno Aunque aquí Estoy En Como el Roots Bueno Me voy a salir De Roots Exits Para que sea Un poco Mejor Y vamos A empezar Con el Usuario Linux En Casa Y El Password Ok Aquí Entonces No existe Sudo Porque si Para actualizar El sistema Daría Sudo APK Update Pero aquí Dice Sudo Not Found Porque Alpine Linux Utiliza Doas Doas APK Update Y ahora Si Nuestro Password Y ahí Ya se Están Actualizando Dice Que Aquí Detecta 5522 Paquetes Disponibles Si fuera Necesario Daríamos Doas Doas APK Upgrade Para actualizar Para actualizar No hay Nada Pendiente Para actualizar Ok Perfecto Algo Algo Que vamos A hacer En ese Mento Es Aumentar el tamaño de la letra para tratar de mostrar todo mejor entonces para aumentar el tamaño de la letra voy a dar apk espacios search y voy a ver si todavía existe font-medio terminus terminus ahí está font-terminus entonces vamos a instalar doas apk apk-ad font-medio terminus y ahí ya se instaló y para modificar el tamaño de la letra tenemos que ir a cd user share console fonts y aquí damos un ls y aquí están los tipos de letra disponibles para cambiar la fuente tenemos que escribir el comando doas set font espacio y yo vamos a utilizar el tamaño de fuente más grande posible sería t-232b.psf.gz ahí está el tamaño de letra mucho más grande ok el siguiente punto que no puede faltar sería instalar neofets para ver el resumen de nuestro sistema aunque hay un pequeño problema observen que yo di doas apk updates y aquí dice que solamente tenemos 5522 paquetes disponibles esto es porque por defecto están los paquetes main y falta activar los paquetes de la comunidad entonces para activar los paquetes de la comunidad tenemos que ir y modificar un archivo o un repositorio vamos a cd etc apk y aquí damos un ls aquí está el archivo repositoris si doy un cat repositoris lo que tenemos que hacer es activar o quitarle esta almohadilla a la línea que dice community lo podemos hacer con nano aunque creo que nano no está instalado sudo nano repositoris creo que nano ni siquiera había instalado por defecto lo tendríamos que instalar o de lo contrario podríamos hacerlo con sudo bi si bien instalado no podría ser de otra manera tampoco viene instalado ah no perdón doas un segundo doas doas nano repositoris ahora si nano not found y ahora si doas bi repositoris aquí lo único que tenemos que hacer es quitarle esta almohadilla escape 2.wq y de nuevo un ls y damos un cat repositoris y ya se modificó entonces aquí vamos a dar un doas apk update para actualizar los repositorios y ahora si debe estar apk search neofetch aquí ya está instalamos doas apk ad neofetch doas apk ad neofetch instalado y damos un neofetch ok tenemos entonces alpine linux dice que está arrancando con 97 megas el siguiente paso entonces sería instalar xfce alpine linux trae unos scripts que son digamos para hacer una instalación lo más sencilla posible vamos a utilizar un script que sería damos doas setup y un medio desktop hay varios scripts para configurar la la conexión de red para hacer algunas otras cosas este doas setup desktop nos va nos permite seleccionar uno de los de estos entornos están disponibles genón plasma xfce mate sway tenemos ahora sway para apte fornix tenemos sway disponible ese no lo conocía no sabía que estaba disponible entonces pero para hacer la prueba lo más similar posible a gen to linux vamos a instalar xfce entonces 3 2 1 en este momento son las 0 2 36 damos un un segundo que estoy grabando demasiado ok ahí empecé de nuevo la grabación ya tal vez no está tan oscuro pero aquí vamos a instalar xfce damos enter son las 2 36 se van se están instalando descargando e instalando 305 paquetes de lo que he visto este gestor de paquetes apk es de los más rápidos que he visto porque generalmente la mayoría de gestores lo que hacen es que descargan guardan en memoria o en disco lo verifican y después instalan en cambio apk simplemente descarga instala y termina en vez de hacerlo en 3 o 4 pasos lo hace en 2 pasos nada más 81 83 87% vamos a quedar con una instalación mínima de xfce en alpine linux y ya terminó 2 37 menos de 2 minutos instalado entonces por esa mala costumbre vamos a dar un reboot sudo reboot y de nuevo doas reboot cuesta acostumbrarse y aquí de nuevo f9 f9 para arrancar desde ahí ahora sí y otro enter arrancando aquí debe aparecer la idm vamos a ver la idm aquí lo tenemos la idm y damos el password y damos enter login tenemos un solo entorno de escritorio aquí arranca xfce no puede faltar neofetch el teclado está en inglés pero aquí está neofetch en alpine linux con el kernel 6.6.49 el aptime dice 43 segundos tenemos 336 megas esta es la configuración mínima hay que configurar varias cosas en alpine linux alpine linux no es fácil de configurar pero ya tenemos una instalación mínima vamos a hacer la prueba vamos a ver si tenemos audio siguiente 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 star browsing youtube blender openmovie y vamos a utilizar este de aquí calidad la más alta ok parece que no tenemos audio pareciera tenemos que configurarlo en fin listo terminamos la instalación de alpine linux como siempre voy a terminar de configurarlo dejarlo en español hacerle algunos otros detalles y la idea como tal sería hacer la prueba de desempeño alpine linux versus gentu linux para despedirnos vamos a arrancar a ver si todavía sigue funcionando mi instalación de gentu linux spoiler alert arrancando eso que está ahí es arrancando gentu linux también utiliza openrc y ahí tenemos gentu linux ok entonces en próximos videos veremos este enfrentamiento si quieren saber cuánto consume gentu linux no se pierdan el próximo video nos vemos saludos no se pierdan no se pierdan no se pierdan